Cordial saludo, maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Estos días, dedicado a compartir con los oyentes de Una Voz en el Camino que dirige el maestro Leymartin, las historias de grandes personalidades que fueron rechazadas, en las que nadie creyó, pero que siguieron adelante con sus sueños y los sacaron a la luz y al mundo. Ya les contaba la historia de esta señora Rowling, J.K. Rowling, la creadora nada más ni nada menos de Harry Potter, madre, divorciada, sin trabajo y completamente arruinada. Y en dos editoriales le decían, mire señora, eso no sirve para nada, vájase más bien para la casa, a cocinar y a barrer. Y sin embargo, un día una pequeña editorial dijo, venga, le publico ese libro, mi señora, y no solo le publicó el libro, sino que le dio un adelanto de mil quinientas libras esterlinas, y apenas imprimió mil copias, y hoy ha vendido más de cuatrocientos millones de ejemplares del libro. Y los derechos por las películas, por ejemplo, la han catapultado, la han lanzado, la han ubicado, colocado, posicionado, como una de las mujeres más ricas del mundo. Y sin embargo, la rechazaron en doce editoriales, pero ella no se puso a llorar. Ella hizo lo que tenía que hacer, seguir trabajando, insistir, insistir, persistir, persistir, y nunca desistir. Siempre es demasiado pronto para darse por vencido. Y bueno, vamos a ver qué le pasó a este otro señor que se llama Steven Spielberg. ¿Recuerdan a E.T.? ¿Ah, sí? Sí. E.T., ese señor, el que creó esto, se llama Steven Spielberg. Esto y tantas películas absolutamente impresionantes las que sacó adelante o como director o como productor Steven Spielberg. Yo, por ejemplo, me vi una que me encantó que se llama La lista de Schindler sobre un señor que protegió a los judíos que estaba cocinando, asando, quemando, en campos de concentración y en hornos, ese psicópata, ese asesino patológico que fue Hitler. Como lo fue Mussolini también, ¿no? Stalin. Entonces, hay gente que dice, hola, ese Hitler sería un genio o un loco, un completo asesino y un loco. que con su historia de las razas superiores mató a millones y millones de judíos, ¿no? Los consideraba de una raza inferior. Entonces, este Steven Spielberg ha hecho grandes películas, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta acá la revista Semana sobre Spielberg. Desde pequeño supo lo que quería hacer y a los 16 años ya tenía su primer largometraje realizado con un presupuesto de 500 dólares. Oiganme, estos son los que son genios desde chiquitos, ¿no? Uno a los 16 años todavía se orinaba en la cama, pero este a los 16 años ya estaba haciendo un largometraje y hay gente que a los 10 años, a los 14 años, hacen unas cosas absolutamente impresionantes. Lo mismo que personas que no tienen brazos o que son ciegos o que son sordos o personas que tienen unos problemas físicos absolutamente impresionantes y que, sin embargo, logran grandes ejecutorias. Sacan adelante a sus familias. Por ahí vi el otro día la historia de un señor, no sé si, creo que no tienes pies o manos, y, sin embargo, trabajó para sacar adelante a su familia y convertirlos en profesionales. Y, sin embargo, hay unos llenos de vida con 25 o 30 años que parecen boxeadores o luchadores dedicados a pedir limosna en los transmilenios, por ejemplo. La inmensa mayoría llegados de Venezuela. Y uno dice, oiga, este ser humano con ese cuerpo pidiendo limosna, pidiendo limosna, diciendo que, por favor, le den una ayudita y comienzan a generar lástima en las personas, diciendo que le regalen al menos la cabulla de la morcilla o una arepa de huevo sin huevo o que le regalen lo que le sobró del almuerzo, por favor, y todo lo que le regalan o la mayor parte van y le echan a la basura después, lo que necesitan es la plata y les va divinamente divinamente. Hay unos que solo trabajan medio día porque en medio día ya han conseguido 60 mil pesos a punta de mentirle a las personas, de engañar a las personas. Bueno, ellos no engañan a las personas, las personas se dejan engañar. Ella me traicionó, ella no lo traicionó, usted se dejó traicionar. Ella me engatusó, ella no lo engatusó, usted se dejó engatusar. Él me engañó, él no la engañó, usted se dejó engañar. A uno nadie le hace las cosas, uno se las deja hacer. Entonces, estos personajes, oiga, con un cuerpo, con un físico, con todos sus sentidos en orden y pidiendo limosna en un transmilenio, hola. La pura pereza. Y hay otros que se dedican es a robar. Hay gente que prefiere robarse un peso que ganarse dos. Pero no solo los que roban son venezolanos, también son colombianos. Y los venezolanos que roban son una minoría. La inmensa mayoría llegan es a trabajar y a rebuscársela. Y por eso los vio uno vendiendo tinto. Y los ve uno vendiendo en los mismos transmilenios. En el vagón número uno está un armario tipo de uno setenta y uno ochenta. Y algunos tienen niños. Pero son alquilados. Pagan veinte mil pesos por turno de cada niño. Y hay unos que alquilan hasta tres. O sea, sesenta. Pero ellos saben una cosa que se llama costo-beneficio. Porque es que con tres se inspiran más lástima y les da más plata. Entonces ellos alcanzan a pagar los sesenta del alquiler de los niños y sin embargo les queda una excelente utilidad. Hay unos que son menos ambiciosos. La empresa de los otros es más pequeña. Solo alquilan uno. Y habrá algunos que llevan un niño y que es de ellos. Pero la pregunta es ¿es que acaso uno no puede trabajar con un niño? Trabajar en lo que sea y rebuscársela como sea en lugar de estar utilizando toda esa capacidad y todo ese esfuerzo en mentir y en engañar. Yo ya lo he dicho. Yo compro muchas cosas en los transmilenios. Primero, normalmente yo me desplazo en mi carro. Pero cuando tengo mucho afán me voy en un transmilenio porque los transmilenios son cinco veces más rápidos que los carros particulares en horas pico en Bogotá. Y Bogotá en un carro en hora pico de una punta del norte al sur se puede demorar fácilmente cuatro horas en un carro en hora pico y de pronto se demora más. son como 500 cuadras entonces cuando uno tiene mucho afán le toca que se entra milenio y yo compro a los venezolanos y a los colombianos que se suben a trabajar y que se suben a vender ese es su trabajo vender yo les compro yo les compro lo que vendan les compro el fero les compro caucho les compro manimoto les compro chocolatina les compro lo que vendan les compro porque yo apoyo es al que trabaja y nunca le doy 200 pesos a uno que tenga dos niños uno a cada lado pidiendo limosna cuando debería dejar a los niños en una pensión y dedicarse a trabajar y a ganarse la vida con el sudor de la frente ay continúa la información vean que me salía a pesar de esta vocación hablo de Spielberg no llegó a Hollywood por un camino de rosas pues la facultad de cine de la universidad del sur de California lo rechazó en múltiples ocasiones oígame esto y eso es lo que ocurre ¿no? hoy tiene un diploma honorario de la misma universidad oiga ya al final la universidad de California y uy oiga como rechazamos a este tipo y sin rencores ha dicho que ante una situación como esta aconseja no claudicar cambiar la actitud hacia el fracaso y convertir los tropiezos en oportunidades para el éxito perdóneme pero esta es una lección de vida absolutamente espectacular esta 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 lección de semejante genio Steven Spielberg es que esto es lo que nos tiene que inspirar uno no puede derrotarse ante la más mínima adversidad hay gente que llega a pedir puesto y entonces se da cuenta que hay seis personas en la cola para entregar la hoja de vida y se cansa y se va se cansa y se va para la casa hay gente que camina es porque mi Dios es muy grande unos guaymarones devorados por la pereza por la desidia por la falta de ambición por la falta de trabajo pero que horror hoy tiene un diploma honorario de la misma universidad la de California y sin rencores ha dicho que ante una situación como esta aconseja no claudicar cambiar la actitud hacia el fracaso y convertir los tropiezos en oportunidades para el éxito les dedico esta frase y esta reflexión de Spielberg a los que se echan un niño al hombro para inspirar lástima en los tamilenios y mentirle a las personas que infortunadamente cometen el error claro que cada quien puede hacer con su plata lo que quiera de patrocinar a personas que deberían estar trabajando y se dedican a pedir limosna porque requiere menos esfuerzo el único esfuerzo es mentir y en mediodía ya se han ganado lo que se ganarían en un día completo trabajando en una empresa en cambio estar engañando a las personas y reitero así como hay venezolanos hay colombianos y así como hay venezolanos son la minoría porque también veo muchas personas mujeres vendiendo tinto rebuscándose la vida en todo tipo de empresas en todo tipo de trabajos haciendo lo que sea para ganarse su vida dignamente y para sacar adelante a sus hijos en estos momentos y en esta coyuntura tan terrible que está viviendo venezuela un país que demuestra que una nación entera puede ser absolutamente despedazada por un solo tipo en el caso de venezuela no fue por uno que fue chávez sino por dos por su heredero el señor maduro que atacó a la empresa privada y los países que ataquen a la empresa privada se revientan la empresa privada que genera riqueza y empleo era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos todo a quien desee mis audiolibros esos no tienen opinión digamos sino tienen puras enseñanzas se comunica conmigo y le digo cómo los consigue y a quien desee mi curso así se habla en público 34 videos y un libro entra en contacto conmigo y le digo cómo lo consigue todo por el día de hoy maestro ley martín mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a dios desde bogotá la información la presentó gracias a dios germán díaz sosa